... Si está en contacto Luis Mazzarella, él es médico-psiquiatra del Hospital Moyano e integra también la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud, APDS. Luis Mazzarella, doctor, ¿nos está escuchando? Sí, cómo no. Buenas tardes. Pues Luis, un verdadero placer poder hacer este contacto. Agradecemos mucho que nos permitan hacer esta entrevista un sábado, todavía de lo que se llaman vacaciones de invierno. Bueno, yo les agradezco a ustedes. ¿Cómo dices? Les agradezco a ustedes la invitación. Luis, y queremos conversar con vos. Se ha hablado en esta semana, después de ese episodio lamentable que sufrió Chano. Hola, Marcela, ¿estás ahí? Se te cortó un poco, pero... Yo estoy, ¿eh? Yo estoy. Sí, sí. Desde mi punto de vista del EGA, me parece que se ha hablado mucho, y creo que mal, sobre la ley de salud mental. Queríamos consultarte a vos sobre cómo se está implementando esta ley de salud mental nacional y la de la ciudad. ¿Cuáles son los problemas que la salud mental tiene en la capital federal? Bueno, voy a decir dos palabras de la de Chano, ¿no? Coincido con Julieta Calmez, que es la subsecretaria de salud mental de la provincia de Buenos Aires, y consumos problemáticos y violencias. Ella tiene un teléfono, que es el 0800-225-462 de salud mental, y lo que dice ella, y yo coincido, es que esto se ha tratado muy mal. O sea, se ha estigmatizado a una persona, a una familia, sin los recursos adecuados, porque desde los recursos humanos parece que no fueron muy bien recepcionados, y tampoco desde los policiales. O sea, que tenemos que hablar de que hay una falta de formación profesional, y también ningún policía tiene derecho a atacar a los tiros a una persona que está en una situación de riesgo. De hecho, en mi hospital, yo les voy a contar una situación. Nosotros podemos contener, y contención implica hasta hablar también, conocer al otro, y poder calmarlo desde ahí. Digo, no hubo esto. Entonces, una noche llega una especie de SWAT al hospital Moyano, y traen a una paciente encadenada. Entonces, yo digo, ¿qué es esto? Y le digo al equipo de este SWAT, por favor, saquen las cadenas, las esposas, todo eso. Yo no voy a atender a una persona así. Y mis compañeros me miraron como diciendo, esto está loco. ¿Cómo va a dejar de hacer esto, no? Bueno, le sacan todo, y la paciente viene corriendo a mí, me abraza, y me dice, Luis, Luis, si lo habrá escuchado mi nombre, lo habrán dicho, y ella escuchó. No fue así. Resulta que esta compañera, había sido compañera de mi padre, mi padre era bancario, y yo la conocía. Y entonces me dice, solamente me voy a dejar atender por vos. Y yo obré de la manera que obré, porque vinieron helicópteros a mi casa, me rompieron la ventana. Con todos los libros, los cortes que tengo son de que me sacaron por la ventana con un helicóptero. Y acá me temés. Pero yo no soy una persona ni agresiva, ni una persona jodida. Vos me conocés, entiendo que estoy mal, y voy a aceptar lo que vos digas. Si yo me tengo que quedar, me voy a quedar internada. Y yo, bueno, sí, por unos días vamos a hacer una pequeña internación, una pequeña internación, y bueno, y listo. Y fue así. No pasó más nada que eso. Había más miedo alrededor que en la situación... Cuento de esto porque es una situación límite, en la cual reconocer al otro, hablar y contenerlo, pero ya es una intervención positiva en función. Y creo que Chano no tuvo esta posibilidad. Dicho esto... Sí. Sí. Dicho esto, te contesto lo de la ley. Lo de la ley es ambivo, las leyes, ¿no? Porque hay dos leyes a argumentar. La ciudad tiene la 448, que es efecto de la ley de salud general, o sea, que es una ley que está reconociendo que la salud mental está dentro de la salud toda. Y eso es importante. También habla de interdisciplina, también habla de externaciones, de internaciones cortas. Pero bueno, se aplica a medias, yo diría a medias, porque algunas cosas existen, como la DOP, por ejemplo, que está enumerada en esta ley, y es un dispositivo que está en la ciudad, todas las direcciones, sean del color político que sean, se han apropiado del ADOP como algo novedoso y propio, ¿no? El ADOP es una actividad interdisciplinaria que va a domicilio a tratar de ayudar a pacientes en situación de crisis. Por ejemplo, alguien que se deprime y no puede ir al tratamiento al hospital, entonces se lo atiende en la casa. Bueno, la pandemia hizo que muchas de las atenciones fueran virtuales y también la deserción de muchos compañeros, ¿no? Porque se pagaba muy mal eso. 5.000 pesos por un mes con informes de supervisión extraterrestre. Hola. Luis, ¿cómo estás? Ah, te iba a hacer una pregunta, mirá. Porque yo creo que lo que se pregunta la audiencia, y todos nos preguntamos en base a nuestra ignorancia natural, porque hay muchos temas de los cuales no hemos tenido la oportunidad de informarnos, ¿no? Pero ¿cuál es el protocolo que más respete los derechos del paciente? Pero ¿cuál pueden acceder todos los habitantes, todos los ciudadanos, ante el conocimiento de un hecho de salud mental que pone en riesgo la vida de otras personas, ¿no? Porque, pregunto esto porque el tema de una persona con un padecimiento de este tipo, que aparece con un arma o con un cuchillo, lo hemos visto en una plaza, bueno, ahora se hizo famoso Chano porque es famoso, a él es un famoso. Pero ¿cuál es el protocolo? No hay un teléfono, vos comentaste uno, ¿no? Pero ¿dónde es la emergencia psiquiátrica? ¿Qué hacer, digamos? A ver, tenés el SAME, por un lado, que es de acceso rápido, tenés que tener gente preparada, este es el problema, por eso yo conté la situación que conté. Gente preparada quiere decir que esté habilitada para contener verbalmente también a una persona. Y a veces también que valés de todo el cúmulo de gente que hay. A mí me tocó en una casa presenciar la pelea a los palos entre un padre y un hijo. Y estaba con un enfermero yo. Yo, ¿qué hacemos ahora? Le agarramos y dejamos que... Porque como estaban los gritos empezó a entrar todo el vecindario. Y aprovechamos, hicimos como una especie de asamblea. Y construimos la situación. Gracias a eso, gracias a eso pudimos inyectar al chico, en ese momento, que tenía un cuadro de situación psicomotriz, producto de una esquizofrenia, ¿no?, de consumo. Entonces, digo, hay que tener una cierta creatividad también para esto. Porque... Te voy a contar una cosa muy breve, muy rácil, que me acabo de abordar. A mí me pasó de encontrarme en una situación de alguien muy cercano, de violencia, que yo temí que pase alguna violencia física. Y yo llamé y pedí una ambulancia. Y me vino un patrullero. Digo, yo no pedí un patrullero. Yo pedí una ambulancia. Bueno, esto no es una cosa muy real. Esto es lo que pasa en general. Porque decida en realidad la ambulancia si irá con patrullera o no. No sé si hay una situación de peligrosidad para la persona y para los terceros. Pero, insisto, no hay formación. Entonces, tenemos que hacer formación desde la universidad, desde las escuelas de enfermería, desde las asociaciones profesionales. Tenemos que formar a la gente. Si no la formás en el... Y mirá que llevamos años de leyes, ¿eh? Y hay un protocolo en el artículo 7, etc., de la ley nacional. Hay un protocolo de cómo debe hacerse eso. Para eso existen las internaciones voluntarias e involuntarias. También el doctor Krautsc habla de esto. Entonces, vos primero tenés que saber si es voluntaria o involuntaria. Si es involuntaria, que sería el caso de Chano, involuntaria, accedes rápidamente a la internación en una socomia. ¿Entendés? Y ahí se supone que tienen las herramientas para reducir a una persona. Bueno, quería hacerte una consulta porque al comienzo de este diálogo que estamos entablando con vos, hiciste mención a Adop y Adopi. Y en este momento hay todo un tema con este dispositivo de atención domiciliaria que existe en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que existe, como todos los aspectos que vemos de la ciudad de Buenos Aires, mal atendido, desatendido, ajustado. Y en este momento hay importantes reclamos en torno de esto. Primero para nuestra audiencia, para el conocimiento de todos. Caracterizanos, ¿cómo funciona este dispositivo? ¿Los alcances que tiene? ¿Qué es en este momento? Sí, primero contemos qué es el Adopi. Es un dispositivo de atención domiciliaria, psiquiátrico, psicológico, social. O sea que ahí tenés médico-psiquiatra, un psicólogo, psicóloga, psiquiatra-mujer también, y trabajar social. Antes estaba incluida la enfermería, pero exigieron que la enfermería sea, ¿cómo se llama?, universitaria y no les convenía. Entonces también hubo terapia ocupacional y tampoco les pagaban. Y bueno, entonces quedaron estas tres disciplinas. Lo que hace, ¿cómo se llega al Adopi? Se llama directamente a un número que es el 4863-8888. Eso de salud mental responde. Se puede hacer espontáneamente, o se lo puede hacer cualquier ciudadano, y le van a hacer unas preguntas, y eso se pasa a un equipo, y el equipo va a dar una respuesta rápidamente, en más de 48 horas. Igual en el momento se van a comunicar para ver de qué se trata, y ver si realmente merece una objeción y es el mismo día, o puede esperar un poco más. Porque si es para una internación, no van a llamar al Adopi a pie. Luis, ¿nos puede retirar el teléfono? 4863-8888. Bien. Funciona en donde se... El tema es el siguiente. Sí. El tema es el siguiente. Si es una emergencia, te van a derivar a algún hospital que tenga emergencia. Porque para Adopi hay que tener ciertas condiciones. O sea, por ejemplo, dije, una depresión que no puede asistir al hospital a tratarse. Entonces van a tratarlo a la casa. ¿Se entiende? Una fobia que no lo deja salir de la casa y entonces se va a atender a la casa. Una esquizofrenia... Para la claridad de nuestra audiencia. La Adopi es un dispositivo donde hay trabajadoras y trabajadores del programa que van a domicilio. Exacto. Pero siempre en Capital Federal, porque existe en Capital. Por eso vi el otro teléfono de provincia, que es otro dispositivo. Y en Capital tienen que reunir ciertas condiciones. En general se pide que haya una familia continente. Si no la hay, se pide que haya algún familiar que se acerque, porque hay que dar medicación, etcétera. Hay que controlarlo eso. Y comida y todo eso. Hay que contenerlo también, además. A veces hay familias, a veces hay madres con un bebé, etcétera, etcétera. O sea, nos han tocado muchas situaciones. Que esas mamás que no tienen que tener un hijo y se pegan en la panza. Y que hay que estar sosteniendo toda esa situación. Siempre me acuerdo de lo que decías. Sí, sí, perdón. Perdón. Te quería decir que hay situaciones muy complejas. Pero en este momento hemos conocido que hay un problema con relación a este dispositivo. ¿Nos querrías conocer cuáles son los conflictos que hoy está teniendo? Bueno, hay un video que creo que les mandé donde los trabajadores exigen de alguna manera ser reconocidos en su pago. Y la verdad que está muy mal pago. O sea, una gran cantidad de profesionales han migrado de la DOC porque está muy mal pago. Ya te dije, 5.000 pesos un mes haciendo malabares por todos lados. O sea, por la ciudad. bancándose los viáticos, bancándose el frío, bancándose todo lo que tenga aparecido. Y no podés faltar porque si no te descuentan de estos 5.000 pesos. Bueno. Mendo, en plena pandemia, la importancia que tiene, la necesidad que tiene en plena pandemia la familia de, bueno, de contar con este personal que... Sí, que da una contención. Se hace virtualmente en este momento porque ahora viene esta cepa nueva que realmente parece que en dos semanas va a explotar todo Buenos Aires. Y acá tienden a abrir todo, que como que está todo bien. Ahora están reculando y están pensando si realmente se van a volver a las clases o no. Pero es 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 difícil. Con la ley no sé. A ver, la ley la tienen que cumplir porque todos los juzgados se manejan con la ley. O sea, los jueces ya están acostumbrados a que los informes vayan a través de lo que dice la ley. Entonces, muy difícil cambiar eso. Por más que ciertas corporaciones quieran hacer lo que quieran hacer, la ley se maneja en los juzgados con las leyes de salud mental. Guste o no guste. Es así. Perfecto. Bien. Es un tema que genera mucha preocupación y mucha preocupación fundamentalmente a tantas familias que tienen algún miembro integrante de la familia que necesita estos dispositivos y bueno, el peligro de que se de que en este momento se esté poniendo en riesgo la continuidad del mismo, ¿no? Frente a los recortes que nos estás comentando. ¿Querrías dar algún mensaje? Estaríamos ya cerrando la 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 y ahí la verdad que se hace mucho porque ahí hacen los vecinos ahí no hay ninguna cuestión gubernamental ni nada los vecinos se reúnen y entonces hacen títeres hacen cine hacen teatro dan oficios oficios con salida laboral hay parroquias que trabajan por ejemplo trabajan también con con el tema de las drogas hay una muy conocida de 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 que el padre va ahí a a a constitución les da leche pan a los pibes que están ahí sobre todo a los que se drogan les da una charla y poco a poco los va acercando a la organización y en algún momento les da un lugar para para que estos chicos en algún momento trabajen y hagan actividades etcétera ya tenemos que ir entregando la entrevista pero por favor lejanos un contacto para que se puedan comunicar con la gente de Barracas si es muy fácil buscas en internet red solidaria de Barracas y ahí te van a aparecer creo que no hay un teléfono fijo digamos por ejemplo yo soy un referente pero hay hay muchos o sea son varias áreas programáticas que están trabajando ahí CESAC centros de asistencia a la justicia les hacen los documentos les hacen los certificados de discapacidad digo somos prácticamente todos los los tres hospitales de la zona que tienen los teléfonos del Moyano al borde infanto estamos trabajando en este lugar te agradecemos entonces muchísimo el contacto bueno gracias por todo muchas gracias doctor Luis Mazarella médico psiquiatra del hospital Moyano que también integra la asamblea permanente por el derecho a la salud y nos dejó el teléfono de salud mental responde 4863 8888 y el contacto de red solidaria Barracas ningún gran sabemos qué const Septctr vi un en